No sé quién nos diventó, no sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor, tuvo que ser el dios. No sé quién nos hizo este favor. Y yo canto las dos en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelea pintaba algunas caras. Me dijo, le suplico compañeros, que no hablen de presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien confinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba. Que si alguien confinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba. Me dijo, yo soy uno de los tres, que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Y siempre me dejaron las mujeres. Y siempre me dejaron las mujeres. Y siempre me dejaron las mujeres. Y siempre me jayaron las mujeres. Y siempre me dejaron las mujeres las personas. Y siempre me dejaron las mujeres. O ser parecido y yo estaba这样. Y después me dejaron lasujemy esas llamadas. Y aunque era mi66, me quiero invitarlos a mi66. Y siempre fuera una mujer compañeros. Y siempre пойдan a las mujeres como las mujeres. Y siempreái被 rojando. que adoran las mujeres, oh mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adoran las mujeres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Debbie Tú y yo, tú y yo, vivimos en un corazón, una linda canción, un poema de amor, para vivir los dos. En nuestro gran amor no hay pena ni rencor que pueda separarnos y la felicidad es fácil de alcanzar queriéndonos así. Tú y yo, hicimos de un corazón, una linda canción, un poema de amor, para vivir los dos. Así es el amor del alma, así nos queremos tú y yo. Gracias por ver el video.